Cuando ingresan como fuerza de trabajo que se da en el resto del mundo, después de la primera y sobre todo la segunda guerra mundial, y aquí pasaba mucho antes, la mujer siempre participó en la economía, en la producción. De hecho, el comercio en nuestra región fue en principio un oficio prácticamente femenino. Esto le dio a las mujeres un gran potencial y una gran independencia de su pueblo. ¡Gracias! 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 A pesar de que diversas empresas de tours turísticos ofertan entre sus paquetes de visitas las cascadas petrificadas de hierbelagua, la promoción de este bello e interesante destino natural carece de promoción en la oferta cultural de Oaxaca. Así lo señalaron diversos visitantes que durante este fin de semana estuvieron en la verde antequera, ya que en los hoteles que se hospedaron no existe algún tríptico o cartel promocional. La magia de hierbelagua es una joya más que engalana la riqueza natural y cultural del estado de Oaxaca. Simplemente visitamos hierbelagua, esta zona paradisíaca que tenemos en este momento. Y es bella, ¿saben por qué? Porque te ofrece al año dos vistas. En este caso, la temporada de lluvias, que está totalmente verde, y luego tiene la otra temporada, que son seis meses, en lo viernes de mayo, y está totalmente seco. Para los turistas que desean ver México como desierto, lo pueden ver. Para los turistas que lo quieren ver verde, también lo pueden ver. Entonces tenemos varias opciones. Y después de hierbelagua, aquí estamos aproximadamente una hora y media, y después de hierbelagua, nos vamos a Mitla, a ver la zona arqueológica. Hierbelagua es un sistema de cascadas petrificadas formadas por carbonato de calcio. Las cascadas son de origen natural y se formaron hace miles de años por el escurrimiento de agua con alto contenido de minerales. El lugar se ubica a unos 50 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, en la población de San Isidro Roaguía, municipio de San Lorenzo Albarradas. Sí siento como servidor turístico y le pido al gobierno federal, estatal y a turismo estatal que hagan algo más para promocionar. Las agencias hacen hasta donde pueden para promocionarse ellas mismas, pero definitivamente necesitamos más apoyo. Pues sí se necesita, ¿no? Vemos que la imagen que se da luego queda aquí en esto. Pero la cultura necesita... La imagen que se da luego queda aquí en este nombre, y el ritmo de las escuelas, y el ritmo de las escuelas, que se da luego queda aquí en este nombre. ¡Suscríbete! Esto es México, las cascadas petrificadas de Hierbelagua, Oaxaca, una estrella mar. De lo mucho que tiene este estado de Oaxaca es el árbol del tule. ¡Suscríbete! 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 Se dice que este árbol tiene más de dos mil años de vida y tiene multitud de figuras, no? Es patrimonio también de Oaxaca y de México. Impresionante por su belleza, por la herencia de este tule. Impresionante. En Santa María del Tule también por eso quedó así. Ahora vamos a ver un video que es muy interesante, que nos habla sobre este contexto. Hay algunas palabras que lo comentaremos también con calma, que puedan sonar raras, como esa obsesión absurda de construir, de eliminar una montaña, pero de partir una montaña. Perdón. En sí, este video muestra mucho del misterio que hay. Se llama El Otro México. El nombre de Oaxaca le viene de la época mexica, en la que se llamaba Huasyaca. Pero entonces no era otra cosa que un puesto militar. Vamos a poner, esta es una presentación también de, este, en cine, este, y también de Española, de Jiménez del Oso. Está excelente, dura 20 minutos. Con esta vamos a concluir. La comentaremos en el siguiente, este, en el segundo capítulo. Así que pues pongan mucha atención, que con los ajustes que comentaremos en la tercera emisión, pues van a ver que es un material bastante, bastante interesante. Así que os lo dejamos con él. Disfrútenlo. Y al su término, regresamos para despedir nuestra primera emisión. El nombre de Oaxaca le viene de la época mexica, en la que se llamaba Huasyaca. Pero entonces no era otra cosa que un puesto militar establecido por el rey Ahoizot en 1486. Mi puesto militar siguió siendo en los primeros años de la conquista, hasta que en 1528 se hizo reparto de solares y llegaron frailes dominicos para levantar templos. Poco a poco, la que ya se llamaba Villa de Antequera, fue tomando cuerpo y hechuras de ciudad. Descrita por sus primeros cronistas como de calles iguales, desahogadas y tiradas a cordel, lindas casas y una plaza principal con sus portales. Españoles, criollos y mestizos la hicieron más y más grande. Del valle llegó lana y cuero para sus fábricas. Grana, seda y añil salieron de sus almacenes para otras partes del imperio. Y se abrieron mercados en los que encontrasen lugar las mercancías traídas de España. O aquellas otras, llegadas desde Perú por el Golfo de Tehuantepec. En sus puestos se ofrecía cerámica de camalote, finos adornos de ámbar, tejidos, loza, frutas, zapatos. Envuelto todo por el aroma espeso del chocolate, el más célebre y mejor del continente. Y Oaxaca, que ese fue y sigue siendo su verdadero nombre, se extendió prolongando sus calles rectas, pero sin perder aquel ambiente que le dio la mezcla de gentes y culturas. Sus mercados son los mismos que antes eran, como son los mismos sus puestos de comida y es el mismo ese olor hecho de mil olores diferentes. Y es así porque Oaxaca está en el centro de un inmenso valle cercado por montañas. Un mundo aparte, aislado durante siglos e influido sólo a medias por otros pueblos mexicanos. Es la tierra de los Benzahá, los hombres de las nubes, remotos dueños del valle. Llegaron hasta aquí hace ocho mil años, venidos quién sabe de dónde, y se instalaron en las montañas más orientales para ir después poblando lentamente las tierras bajas. Si es que fueron cazadores, como algunos piensan, abandonaron sus costumbres para transformarse en agricultores y con ello, sus casas aisladas se fueron agrupando en aldeas al tiempo que cambiaba su forma de vida. Porque en Mesoamérica, como en cualquier otra parte del mundo, fue el paso de una sociedad nómada, de cazadores, a una sociedad de agricultores estable, la que permitió que se desarrollase una cultura, que se iniciasen obras comunales, sociales, que apareciese un comercio, una industria, que apareciese el arte. Y esas gentes recién llegadas al valle de Oaxaca aprovecharon el tiempo para tejer sus vestidos, para modelar su cerámica y desarrollar una industria de magnetita, con la que fabricaban espejos y de obsidiana. Ese vidrio volcánico que tan importante fue en toda América. Pero ese tiempo libre también les sirvió para desarrollar una locura cuyo germen llevaban dentro. La locura sagrada. Igual que los egipcios, asirios, caldeos, mayas, mochicas, ellos se enfermaron de esa locura que lleva a acometer obras disparatadas y colosales en honor de los dioses. Y enfermos de esa misma locura, los hombres de Oaxaca levantaron un monumento a la tenacidad, algo que aún hoy produce asombro, Monte Albano. Como casi siempre, ignoramos su auténtico nombre y quiénes fueron los que iniciaron su construcción. Pero ahí está, casi en el centro del inmenso valle, edificado sobre la cumbre de una montaña, como ejemplo de lo que el hombre puede hacer llevado por una obsesión, aunque como en este caso, carezca de los más elementales medios para ello. Sin animales de carga, sin metales, sin otros recursos que el ingenio, mazos de piedra y cinceles de pedernal, aquella gente de origen y nombre desconocidos, emprendió mil años antes de Cristo, la ingente tarea de aplanar la cumbre del monte para edificar sus santuarios. Fue preciso cortar enormes mojones de dura roca, acarrear miles de toneladas de tierra de un lado a otro, cubrir huecos, afirmar el terreno, y luego construir los templos. Y aunque no entendamos cómo, se hizo. Una plataforma de 300 metros de longitud por 250 de anchura, ocupada en gran parte por los edificios, es el resultado de aquel esfuerzo.